Lo que dices... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, Homelander, Vengador Bruh Huey, ya veo, Huey está normal Annie se llama Estrella ¿Y por qué me dejaron en inglés nomás, culiado? Reina Maive, ya está Leche materna Leche materna Frenchie, ¿eh? ¡La hembra! ¿Cómo se llama la hembra, Kimiko? ¿Por qué pusieron la hembra, Kimiko, culiado? Audaz, L-E-T-R-E, culiado Bruh, aló El... No Huevo, no puede ser, culiado Noctámbulo Coronel Grace Mallory No, es este Y este es el caporal, huevo ¿El caporal? ¿Y por qué se llama caporal? ¿Qué chucha significa caporal siquiera?